¡Ey, Lucir, que el Yuri! ¿Cómo estamos, Sir? ¿What is it? Espero que le estemos pasando muy bien. Y sí, aún tenemos la temática navideña de fondo porque estamos a nada de tener el año nuevo, el nuevo año 2020. Y pues, qué hype, solamente digo eso, qué hype. Y nada, pues para celebrarlo un poquito, vamos a hacer algo loco porque yo quería comprarme otras pieles, pero como ya habrán visto en la miniatura de este video y en el título clickbait de este video también, pues ya se habrán dado cuenta de qué arma voy a comprar. Y pues yo quería comprarme otra piel que podría ser la del collar del Rey de Hielo o de Vikingo o del lanzador de torpedos que es mi favorito. Pero todos me insistieron en la caja de comentarios y me preguntaron si Ultimatum vale la pena. Y sí, vale la pena, es un arma que mata de un tiro, tiene rotura de muro, es increíblemente poderosa. Pero lo malo es que ya mucha gente lo está consiguiendo y en cada partida que entres vas a ver a un sujeto con esta arma. Y no es bueno porque debería haber personas que utilicen diferentes armas y que solamente utilicen una por su fuerza y por su poder. No hace que las partidas sean divertidas, a veces como que un poco de lo mismo siempre, lo cual aburre. Y a la larga es como que todos los jugadores se van a ir del juego. Pero bueno, las cosas que hace el Pixel 1 3D, las cosas que hacen los desarrolladores, va a ser su culpa. Ellos no escuchan y pues eso. Así que como les prometí, voy a comprar la piel de Ultimatum. Y con esto también nos va a mejorar a nivel 65, aumentándole más 10 de eficacia. Así que lo vamos a hacer. Aquí está, justo en la billetera, cuando yo quería comprarme otras pieles. Esto me duele, bro. Pero bueno, ustedes me lo han pedido, así que tengo que traer los videos netamente para el canal. Y como verán, el arma es muchísimo más poderosa que esta de acá, que cuesta un huevo de la cara. Así que Ultimatum, por aquí lo tenemos. Un arma bastante poderosa y con los módulos, aún muchísimo más. Así que sí recomiendo para hacerse sus kills, pero no mucho para jugar porque vas a arruinar un poquito esto del equilibrio del juego. Pero bueno, la piel normal esta. Me encanta más la piel normal porque esta se ve como un dulce y... No sé, no me gusta mucho. Así que no sé qué opinan ustedes, pero la skin de dulce a mí no me gusta. Y dice Navidad, o sea, Christmas Ultimatum. Prácticamente está copiando el nombre de esta arma de acá. Que bueno, es Navidad pasada, que traducida al inglés o traducida de otra forma es Christmas Ultimatum. O sea, prácticamente el mismo nombre. Pero bueno, vamos a jugar con Ultimatum versión navideña. Y vamos a ver el daño que causa. Porque ya estamos en nivel 65 y van a ver que esta arma destroza, pero bien. Bien rico, bro. Incluso si es que estás en una distancia media, esta arma mata, pero bastante es brutal. Brutal, así como el meme es brutal. Así que vamos a probarlo por aquí. Pues en primera persona tampoco es que me guste muchísimo. Un toquecito, el ataque del lag. Vamos a esperar hasta que se estabilice un poco. Ya está, porque siempre me da lag en el principio de las partidas. Por acá chicloso, porque vi a alguien. A ese Mendei, ¿no? Es medio peligroso. Y vamos a salir con el reflector. De un tiro. Oh, me mataron también de un tiro. Pero igual murió. Ok, vamos de nuevo. Vamos a game. A ver si es que tengo buena puntería. Estaba lejos, así es que no lo mató de un tiro. Tampoco. Dios mío, me pusieron el chicloso. Es que el chicloso es troll. El chicloso es muy troll. Y recomiendo bastante que se pongan el chicloso. Porque con eso trolean a la gente. A ver, que ese Mendei no lo mate de un tiro. ¿Esto es en serio? Bueno, ahora sí. Porque estaba en distancia casi intermedia, ¿va? Pero en distancia corta sí que mata de un tiro. Y la gente está haciendo su rocket jumping, pero intensamente. Vamos a ponerle esta habilidad para que mate muchísimo más. Pero cuando ya esté cerca de alguien. Un poquito más seguro. A ver. A ver. Por aquí. Muy bien. Eso. Distancia súper, súper lejana. Y con esa habilidad funciona bastante bien. A ver, que le voy a bajar el volumen. Que está bastante alto. Dios mío. Aquí está muy bien. Ok. Quizás no se nota en el video. Pero aquí yo escucho muchísimo, bastante. Au, me matan de un tiro. Y con esa arma. No entiendo sobre que yo tengo esta arma de acá. O es que será agente hacker o qué sé yo. Pero bueno. Vamos a game. A esta sí la maté de un tiro. Quizás no sea hacker. Porque ahora mismo hay bots que tienen más vida de lo normal. Y esto es como que ya muchos me lo están reportando en varias partidas. Que no hay mucha justicia y demás. Pero bueno. Tenemos a nuestros amigos los trick-up spanners. Que siguen haciendo lo suyo. Que siguen trabajando, bro. Para que menos gente quiera entrar al juego. Así que. Bien ahí, bros. Están haciendo muy bien su trabajo. Vamos, vamos, vamos. Men, no lo mato de un tiro. En serio. Ultimatum todavía. Esto es raro. A ese sí. Porque tenía poca vida, obviamente. Pero cuando está cerca. Creo que funciona muchísimo más. 50 kills ya nos llevan. A sumare. Creo que podríamos combinar esta arma con la de acá. Posicionarnos por aquí. Y matarlos cuando estén cerca. Eso. Así me gusta. Vamos a ponernos por acá reflector. A ver si es que le doy a alguien. Ok. Este me viene igual. Están las mismas. Y morimos los dos. Dios mío. Chicloso por acá. Para que la gente no salte mucho. Si es que suele pasar. Dios mío. Con la puntería que tengo. Ah. Y por cierto. Me falta desbloquear el club de hielo. Que me dicen que es buena arma. Y sí lo estoy viendo. Es una muy buena arma. Y no muchos la utilizan. Así que sí. Decente creo yo. A ver. Que con habilidad. Sí que rompe. Pero el otro men me preocupa. Este men. Mira cuánto le estoy bajando. Y es ultimatum. El men tendrá protección máximo. Qué sé yo. A ver. A ver. Nene. Eso. Muy bien. Lo matamos. Pues está rara mi ultimatum. ¿Sabes? En los otros men. Los matan de un tiro. Y a mí no me deja matar de un tiro. Increíble. Y derrota bro. Derrota. Dios mío. Qué vergüenza. Qué vergüenza. O sea. Muchos van a ver este video. Y van a decir. No. No vale la pena ultimatum. Pero es que sí vale la pena. Pero creo que es mejor mostrarles de esta forma. Para que menos gente tenga esta arma. Y menos gente luego. Es como que esté rompiendo el juego. Así que. Creo que está bien. Está balanceado este video. Bueno. Vamos a otro mapa. Porque no solamente vamos a probar en este. En este ya lo probamos. Vamos a probar en uno. Un poquito más cerrado. En fiesta en la piscina. Es el mapa más cerrado que puede existir. Y el mapa en el cual tienes la posibilidad de poder matar con mucha escopeta. Con mucha arma melee. Así que vamos a ese mapita. Es piscina clásica por acá. La clásica bro. Porque la otra también es un tanto cerrada. Pero. A veces hay gente que se va arriba. Acá también. Pero. Ahora es menos. Ahora es como que redujo el número de personas que suben ahí arribita. Y Dios mío. A ver si es que le doy. Que todos tienen ultimatum. ¿Ves? Entras una partida. Y ya unos tres tienen ultimatum. A ver el men de acá. Eso. Aunque lo mató el otro men. A ver vamos de nuevo. Suave con el chicloso. Suave con el chicloso. A ver a ver. Se murió. Muy bien. Vamos a coger por acá protección. No le di. Supone que sí. No le doy bro. Y le di un su patito. O sea que no vale. Porque le habrá bajado solo un 50% de la vida. Ese sí. Directo. Al free to play. Es que saltan. Dios mío. Dios mío con los jugadores. Están bien pros acá. Eso. Lo bueno es que tiene rotura de muro. Con esto ya tienes más ventaja. Por si es que el men se oculta en un muro. Pues ahí sí le haces. Eso. A dos de un tiro. Qué rica. Mira. Pues aquí sí funciona bastante bien. Aunque eso de la inmortalidad no me gusta. Porque llevan buen tiempo que son inmortales. A ver qué. Había alguien detrás mío. Como es que no me di cuenta. Chicloso por acá. Gente no se aproveche. Dios mío. A ver. Hay nadie ¿no? Eso. Dos de un tiro. Para que se meten por acá. Muy bien. Otro más. Casi. Casi. Por poco. Aunque me estoy quemando. Me estoy quemando bro. Tengo habilidad. Pongámonos habilidad. Suave. Suave. Con un fantasma. Con la linterna fantasma que tiene. Ese. Muy bien. Ahora sí hicimos un buen de kills. Creo que podemos ganar esta partida. Aunque la gente está muy overpower acá. Dios mío. Vámonos arriba. Eso. Muy bien. Nos ocultamos un toquecito. Ok. Un poco más. Porque van a tener un tiempo de inmortalidad. A ver este men. Para rematarlo. Por si acaso. Que está bueno combinar armas. Para que remates. Por acá chicloso. Para que el otro se lentee y no salga de acá. Eso. Muy bien. Otro más. Protección. A ver. Por acá van a salir. Creo yo. Disparan. Qué bros. Nada. No le di. ¡No! Ese cuervo se metió en mi camino. Ese renegar. Sí podemos ganar. Creo yo. Sí le hacemos. 61 a 56. Sí se puede. Sí se puede. Le dimos una solamente. Dios mío. Ahora sí. Ahora sí. Con armas pesadas. Sí que se hace. Por atrás. Esto es en serio. Un saludo a Santi. La neta. A Santi. La neta. Que me pregunta si soy real. Sí bro. Soy real. Soy yo. Eso dolió. Por acá está protección. Muy bien. Hay que apuntar bien. Ojo que el daño se reduce cuando estás disparando detrás de un muro. Porque obviamente tiene rotura de muro. Pero es como que pasando el muro baja el daño un tantito. 75 creo que vamos a empatar. Vamos a tratar de usar esta arma. Dios mío. Nos quieren ganar. Ahora vamos a usar esto. Victoria. GG. Estuvo cerca. Pero podrán ver que es un arma poderosa de cerca. Intermedia también. Pero depende de los módulos que tengas. Te recomiendo que tengas todos los módulos de este arma al máximo. Y también te pongas módulos de energía. Que usualmente poca gente utiliza esos módulos de protección. Y te conviene muchísimo más. Ahora por otra parte hay un módulo para que evite la dispersión de las balas. Y como es una escopeta entonces como que hay mucha dispersión. Entonces te pones ese módulo para evitar que se dispersen las balas. Y esas balas van a ir directamente al jugador. Así que solamente esas recomendaciones. También les recomiendo no utilizar mucho esta arma. Porque están rompiendo bastante el juego. Sería bueno que intercalen con armas que tengan buena cadencia de fuego como esta. Aunque esta es muy cara. Por ejemplo que se yo. Esta tormenta o esta. O hasta el rifle pum pum que es bastante bueno. Sería bueno que utilicen esas armas para romper un poquito el molde. Y para que el juego esté un poquito más balanceado. Porque ahora como esta. No sé. Parece un juego en donde solamente existen 10 armas. Y ya no hay más. Habiendo ya más de 600 armas en todo el juego. Así que solamente eso. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Pueden darle like, suscribirse, compartirlo con sus amigos. Y conmigo será hasta la próxima. Bye, bye, sirwudis. Cuídense mucho. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.